Quisiera retener el sabor de tu amor y guardar en mí a la mal frescor, acostumbrarme a no verte, a ser frío. ¿Guillote? ¿Guillermo? ¿Cómo tengo que llamar? ¿Guillote? ¿Vale? No, ¿me comentabas que habías recibido unos ataques? Sí, he hecho hoy en mitad de ocio, he hecho esta obra. ¿De qué se trata? A ver, no la muevas. ¿Qué es? ¿Una tía? No, se llama El travesti y yo, como Platero y yo de Ramón Jiménez. Sí, como la gran obra poética de Jiménez, con Ramón Jiménez. Bueno, yo hice El travesti y yo. Ajá, que era como Platero y yo, ¿no? Sí. Pero, principalmente, sí, Traba, la historia de un traba. ¿Quién no ha tenido una historia con un traba amigo? Sí, he tenido muchas. Bueno, que se enamoró y próximamente lo haremos más, contaremos más detalles. Ajá. Está, la gente lo verá próximamente en un libro. Y en un grupo, en un grupito de Facebook, una persona venida en años, un grupito de ansia. Pues, ¿vas a decir el nombre? Mira, es que tiene tres nombres que no sé cómo será. Bueno. Nico, Nicolásito, Nicolás. Y pone, y es una tía. Bueno, será un travesti, ¿no? Sí, raro, ¿no? Sí. Porque tiene la imagen de una tía. Igual se ha ofendido, igual es un travesti. Y dijo esto, lo voy a leer textualmente, debo estar muy vieja para leer tantas guasadas, sobre todo cuando a la mujer se la trata de mina. Sí. En fin, gusto hay para todo, la historia es muy pobre y mediocre, vete a la puta mierda. ¿Vete a la puta mierda? Sí, sí. ¿Y tú qué le dices? Y yo le digo, gracias, muchas gracias. Ajá. Seguimos hablando. Tienes mucha correa, tú. ¿Eh? Tienes mucha correa. La gente y fan, le digo no, me dice, desde genio hasta hijo de mil puta. Ah, ¿te dijeron hijo de mil? ¿Llegaron a decirte hijo de mil puta? Y yo le puse, si quieres más, súmate a la página de Flickitin, flickitin.net, y él me dice, genio, lo dudo, no inventaste nada, puto, libertad de expresión, la concha de tu madre, tal vez, pero de muy mal gusto. Bueno, yo la verdad que no tengo nada de correa, pero tú, ¿qué le dices a este grupo? Y le sigo hablando, la historia es original, la hice en un momento, en una tarde, en un momento de ocio, pero normalmente a la tarde o me hago una paja o hago una historia. Sí, como todos. Como todos. Y hoy, hoy, hoy decidí no hacerme una paja. Ya, y creaste algo. Creé una historia, una historia de travesti. Aunque te dio la gana. Sí, sí, una historia de travesti. Sí, algo que no pasa. No tu bola, no hay libertad de expresión. Sí, sí. Eso está. Bueno, y la tía me dice, ojalá mis mineros, ¿mineros de la mina? Sí, sí. Trabajadores. Supongo que habrá puesto momentos. ¿Qué? Es una puta jefa de lo cojón. Mis mineros de ocio no lleguen a tablas pajesa. Ya. Pero bueno, si quieres considerarte artista, estás en todo tu derecho, hijo de mil putas. Suerte. Ah, recalca, hijo de mil putas. Ahora, a todo esto... No está mal. No, no está mal. A todo esto, había una persona en este mismo grupo. Sí, sí. Bueno, habían varios. Sí, sí. Entonces, un enano metido. Pues siempre hay un enano. Habían varias personas que me decían, genio, ¿de dónde sacaste esta historia? ¿Por qué no te inventas una de un puto? Ya, ya. ¿Por qué no haces una historia de un enano? Pero hay gente de maja también. Pero todos esos comentarios buenos, en donde me decían, hijo de mil putas, pero a favor, los han borrado. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que hay un boicot de hijo de mil putas? Sí, y te voy a decir el grupo. ¿Por la red o qué? Sí, el grupo se llama Argentinos Desparramados por el Mundo. Ajá, ajá. Bueno, yo también me siento desparramado. Puedo sumarme. Y quiero aclarar que tal vez llegué a casa y este grupo, no esté más en este grupo, porque ya me han echado de varios grupos. Ya, ¿y tienes miedo de que te echen de este? Me van a echar seguro, creo, porque mis historias son muy tragresoras. Bueno, pero en principio Frick Tien se hizo para eso, para que nos echaran, para que nos insulten, ¿no? Para que la gente se desahogue un poco, a modo de humor. Claro, pero... Y nosotros seríamos los receptores de esa mala leche de los hijos de puta. Nosotros somos putos, nada más. Sí, pero putos receptores de la mala leche de los hijos de puta. Es que hay putos que dan y putos que reciben. Claro, claro. Nuestro caso sería que recibimos. Recibimos toda la mierda de todos los hijos de puta. De toda la gente, de todo el planeta. Y también de putos. Claro, porque la mierda de putos está cotizada. Claro, claro. Bueno, eso es lo que quería hablar. Mi historia del traba, que es una historia que está dentro de los hijos... O sea, que estamos consiguiendo nuestros objetivos, los que buscábamos, ¿no? Sí, sí. Romper el molde. Sí. O sea, nos da igual. Todo, ¿verdad? Nos da igual. Pues claro.